Desde la linda tierra de Cuchucozma, Guajada, Chincheros, Apurima, Chega, Mercedes, La reina del sur, para conquistar tu corazón, siempre los primeros, Cancha Producciones. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Sabor, sabor, sabor! Manito hacia arriba, manito hacia arriba, manito hacia arriba, manito hacia arriba. ¡Así, así, así! Ese chiquillo me hace llorar, me hace sufrir por su amor. Ese flaquito es mi ilusión, me hace perder la cabeza. Yo no sé, qué me está pasando, solo sé que estoy enamorada. Ay, Jaimito, no sé qué tengo, estoy sufriendo por el amor de este flaquito. ¡Estás enamorada, Mercedes! ¡Que vive el amor! ¡Chega! Pero cuidadito con ese chiquillo, tal vez fracases por falta de experiencia. ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Para mi gente bonita, de Ayacucho! ¡Ese chiquillo me hace llorar, me hace sufrir por su amor. Ese flaquito es mi ilusión, me hace perder la cabeza. Yo no sé, qué me está pasando, solo sé que estoy enamorada. Oye, flaquito, escucha mi amor, dame una oportunidad. Yo te haré todo mi amor, seré tuyo para siempre. Oye, flaquito, escucha mi amor, dame una oportunidad. Yo te haré todo mi amor, seré tuyo para siempre. Y ahora, pura jarana, pura jarana. Puro sabor, puro sabor. Esa muertecita, esa muertecita, esa muertecita, esa muertecita. Oye, Mercedes. Para mis tres amores, José, Sofía, Romina. ¡Sus herederos! Que baile, que goce, que goce, que baile. ¡Emilio, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mamá! Y nos vamos a Bolivia. Para bailar, para gozar, para vacilar. Baila, 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 pasecita. Esa muertecita, cholita. ¡Jeje! 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 Gracias.